Número 3, Don Baggett-Check. Para de posición, licenciado Montilla. También ASEAN Sensation. Acercando a licenciado Montilla a su posición. Cuadra allá, solo está afuera, ASEAN Sensation. Va a montar su binete Héctor Hernández. Contando ahora el aprendiz Omar González a Don Baggett-Check. Entonces por uno, Imperio D en la banca de primera. Majestic Corredor está 4 por 1, 2 por 1 el 3, Don Baggett-Check. Licenciado Montilla, 5 por 2, segundo candidato. Native Croft, 6 por 1. 7 por 1 está Peggett-Check, ASEAN Sensation. Sigue fuera de posición. Se mantiene de favorito. Buen apoyo también. Aumenta el apoyo para el licenciado Montilla. Sigue fuera ASEAN Sensation. Se retrasa la salida del cuarto evento. Hay tres palafreneros auxiliando. Comienza a entrar a su posición. Entró ya por completo. Preparados para la salida. Sí, están en competencia los participantes. Native Croft queda último en el salto inicial. Es licenciado Montilla que está tomando el control del evento. Don Baggett-Check ahora se coloca en el segundo lugar adentro. Majestic Corredor corre en el tercero. ASEAN Sensation corre en el cuarto lugar. La quinta posición para Imperio de sexto puesto para Peggett-Check. Faltan 800 metros para la meta. Y licenciado Montilla con venta de cuerpo y medio. Para la segunda posición está colocándose Majestic Corredor. Don Baggett-Check queda en el tercero. ASEAN Sensation para el cuarto lugar. Native Croft está quinto y Peggett-Check está en el sexto lugar. La última posición la tiene Imperio de... Se acercan a la recta final. El licenciado Montilla por cabeza ataca afuera Majestic Corredor. La lucha es fuerte por el primer lugar. Majestic Corredor afuera domina por cabeza. El licenciado Montilla para el segundo lugar. Para el tercero están luchando Don Baggett-Check. ASEAN Sensation y Peggett-Check está adelantando por dentro. El licenciado Montilla vuelve a la delantera. Domina cabeza al frente. Majestic Corredor para el segundo. El licenciado Montilla amplía ventaja. El licenciado Montilla por cuerpo y cuarto. Majestic Corredor llega a segundo. Quedó tercero Peggett-Check. Una monta espectacular. El líder de los jinetes, Carlos de León, se lleva la victoria con licenciado Montilla cuando parecía que estaba vencido. No, tenía mucho el ejemplar. Y con Carlos de León gana con tiempo de 1.12.4 quintos para los colores del FS Racing y bajo los entrenamientos de Luis Valerón. Repito el tiempo. 1.12.4 quintos para los 1.200 metros. El licenciado Montilla llevándose la victoria. Segundo para el ejemplar número 2. Majestic Corredor. Otro que preparó Luis Valerón. Este con la monta de Kitsi y Casa. Y bajo los colores del establo Marifé. Este ejemplar marcado con el...